Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Rise of the Argonaut. Ya estamos, yo creo que, ya estamos por el final, yo creo, porque ya nos acabamos de cargar a los dos, a los dos grandes titanes, ¿no? Y ahora creo que vamos a tener que ir al templo de... ¿Cómo se llamaba la diosa esta de la lengua negra? Era, a ver, que ahora... Hecate, Hecate era, ¿vale? Entrar en la fortaleza de Hecate, que tiene que ser esta... Joder, si esta es la entrada, entonces todo esto tiene que ser también... Bueno, que nos queda todavía por descubrir bastante camino del... del tártaro, ¿no? En este caso. Así que vamos a ir a por la entrada de... vamos a ir a por Hecate. Se supone que no deberíamos de salir... ya no debería de salir con tanta frecuencia en lo que son los bichos. Seguro que aquí ahora me salen, seguro, por llevarme la contraria, ¿sabes? Pero lo más seguro es que al habernos cargado supuestamente a los dos titanes, son los que estaban haciendo la creación de dichas criaturas. Así que venga, vamos a ver si es verdad o es mentira. Esta era la plaza central, aquí, el líquido este verde, ¿no? Sí. A ver, por ahí es por donde... ¡Eh! Joder, tío. Uno menos. A ver, se supone que esto lo tengo que romper, ¿no? Sí. Esto es... Vale. Vale. Joder, tío. Pues si ya llevo 100 demonios al tártaro, ¿sabes? Bueno, ¿habéis visto esa especie de flores encapulladas, no? Esos son, supuestamente son los pulmones, o pueden ser los pulmones de Prometeo, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que decir. Epimeteo y Prometeo, ¿no? Entonces, uno con el aire y el otro con la sangre, hacían las creaciones. Vale, ¿y esto qué es? Has alcanzado el abismo del tártaro. Atentos. Écate y los Lingua Nigra han hecho lo indecible para sellar lo que hay más allá. Venga. Va, me han pecho. Los Minotauros tampoco eran tan difíciles de adelantar. Uy. Pero sí es verdad que dan buena opción. No. 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 Vale. Seguimos. ala uno menos eh, esa se levanta este no voy a poder hacer nada con él porque está ahí como pillado, está atrapado ey vamos a resucitar a a Kiren a Kiren, venga venga venga, ¿están todos muertos o no? ¿quién se levanta? ya está, ¿no? hemos venido por aquí ¿o no? o tenemos que ir por ahí vamos a ver tenemos que seguir por donde estoy yendo vale, perfecto, entonces tenemos que ir por aquí ¿eh? ¿qué pasa? ¿hay alguien más, no? ¿o no? ¿alguien más se quiere levantar? ¿por qué no me deja? pero si están todos muertos, ¿no? ¿o no? no me deja pasar por aquí ¿por qué no me está fijando? vale, esto ya ¿por aquí hay algo más? no, no por aquí es por donde espérate, 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 espérate espérate, espérate si estamos yendo ahora bien ¿cómo polla he mirado yo? ¿cómo polla he mirado yo? claro, entonces no me deja retroceder lo que no me deja es retroceder pero si me deja avanzar vale, vale, vale nada por aquí nada por allá vamos a bajar venga eh, a ver, no me ataca por la espalda, hombre venga pues venid aquí esto no lo cargamos y que vengan por aquí eh, eh, eh ¿qué pasa? por aquí, por aquí coño, qué casualidad vale, este ha muerto en tierra firme atalanta ah, aquí está ¿qué pasa? venid para acá vamos a ver chicos vamos por aquí eh, tío ¿qué polla pasa, tío? ¿no quieren luchar aquí o qué? por aquí ¿será donde tienen que morir? en estos cachillos de tierra tan chiquitillos joder ah, ese otro que va a vivir eh, eh atalanta revive aquí la revive y venga seguimos nosotros con nuestras movidas por aquí a ver, venid por aquí ahí ahí espero que no lo revivan ven aquí están, están reviviendo ¿eh? ven aquí ahí se revive tío, jazón a ver, hay que diga Aquila ahora cuando tenéis que atacar mira se han estado tocando el coño y la polla todo el combate y ahora cuando tienen que matarlo que es aquí ahora no le hacen nada y lo que es feo a ver ¿quieres dejar ya el escudo? ¿quieres dejar ya el escudo? no ahí no venga venga dime que ha valido dime que sirve ven aquí eso ataca ataca joder va a revivir o no no parece que ya no va a revivir vale, vale perfecto, perfecto bueno pues entonces a ver qué es lo que tenemos es que es lo que yo estaba diciendo se estaban tocando las narizas tío y justamente cuando lo tenían que matar es decir que lo desplazan 50 metros y yo procurando ahí que estuviera vivo vale a ver vamos a ver un poquito el mapa porque yo he visto que teníamos por aquí que supuestamente no nos lleva a ningún lado vale entonces vamos a investigarlo un poco que será para destruir estas cosas que son las partes de joder eso de los de los titanes venga seguimos y la puerta esta la reventamos y ya está ¿no? venga seguimos espérate nosotros hemos venido por aquí ¿no? ¿o no? sí no, no, no es que se parecía mucho no, pero tiene que ser en el otro lado vale sigue estamos bien que vamos bien vale, vale, vale por aquí arriba uy vamos vamos ya está seguimos ahí hay más trozos de pulmón y quiero me parece que estos que son los circulillos estos no mierda coño no lo he podido reventar lo he reventado mal a ver este lo puedo todavía reventar sí este lo he reventado aquel también lo puedo reventar no 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 lo he podido reventar a tiempo por lo menos uy no 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 gracias no no aquí aquí ven 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 un poco más vamos ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que muera ahí! ¡Poño! 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 ¿Han huido entonces, no? ¿A dónde tenemos que ir? Por ahí, ¿no? Por aquí no hay nada Están cada vez saliendo Más y más Una exageración Una maldita exageración Está saliendo ya, ¿eh? A ver, esto por aquí no se puede ir A ningún lado, ¿no? Supongo Entonces sí, entonces la única salida es Esto que parece el templo Un templo, ¿no? O la entrada de un templo De Ikate, quizá Más bicho Mucho más bicho Vámonos Las pulmones, esto ¡Acerquémonos a esas barras! ¡Qué polla esto, tío! ¡Este de aquí! ¡Un purificador! ¡Este de aquí! No te lo cargue No te lo cargue No te lo cargue Adelanta, no te lo cargue Ven aquí Vamos Ahora este sí puede morir aquí No te levantas, ¿eh? Vale, no se ha levantado nadie No, hemos tenido al final buena suerte Pues seguimos Por aquí ¿Qué sitio más tenebroso? Más tétrico Más oscuro Más feo, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué suelo qué es? Si cada vez el suelo Es más Tenebroso, tío ¿Eso qué es? ¡Ostras, tío! Eso tiene que ser la... El... Al que nos cargamos... ¿Cómo era? No me sale el nombre, tío Bueno Es que no me sale el nombre de nada, tío De los centauros El animal Esto no me hace gracia, ¿eh? Gepnaje Gepnaje, ese, ese ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué no nos ataca? Quiere que la siga A ver, ¿por dónde? Por el otro lado Debemos avanzar Si Gepnaje intenta impedirnoslo Morirá En marcha Gepnaje te quiere llevar a algún lugar Donde ella te pueda matar mejor Aquí Está el sitio perfecto Uy, no Vale, sigue huyendo, ¿vale? Sigue huyendo Pero A ver Mapa ¿Qué hay por aquí arriba? A ver Que supongo que habrá más pulmón A ver esto, ¿no? ¡Ostras, no! Si está aquí, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Eso me ha dejado ya más loco de la cuenta, ¿eh? Porque a ver Si Gepnaje no estaba señalando Por aquí ¿No? Gepnaje se había metido por aquí Y aquí no hay nada Tío Pues yo estoy muy gilipollas, compadre Pero yo he visto a Gepnaje metiéndose por aquí, tío Bueno, ya está Pues seguimos por aquí arriba Por aquí hay dos gilipollas No hay nada 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 Vamos El templo de Ecate Allí hallaremos la gloria Aspirad Nuestros últimos hálitos como mortales Cuando entremos y conquistemos el vellocino Hasta los mismísimos dioses cantarán nuestras gestas Y las tuyas, niña Estamos cerca Recordad por qué habéis venido Y para qué lucháis Aferraos a esa meta No la soltéis Haya lo que haya en el interior No cejéis en vuestro empeño Venga Ostras, tío, no Este no Este sí que no, tío Viste el odio, tío Con todo su... He emergido ¿Pero dónde? Nessa ¿Vosotros aquí? Catástrofe Me prometieron el cielo Infinitos campos de pasto Un palacio con siervos Me prometieron el paraíso Debería haberlo imaginado Hécate es la diosa del engaño ¿Y tú te dejaste embaucar por sus acólitos? Para los traidores no hay paraíso No No, 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 no Es su obligación Tienen que invocarme con los demás Sí, mi premio será unirme a la conquista de los mortales a manos de Hécate ¿Eso es lo que ocurre? ¿No lo entiendes, humano? Cada alma que asciende regresa al mundo terrenal Los Lingua Nigra ocupan ahora una posición de poder que les permite invocar al Tártaro en pleno Muy pronto Comandaremos unas huestes jamás conocidas en Grecia No me entero de nada, tío No importa Sea como puede Tú no tomarás parte ¡Alto, humano! ¿Ansías el vellocino? ¿No es cierto? El vellocino se viene conmigo No importa Pues poco me preocupas El protector dará buena cuenta de ti Yo esperaré a que me invoquen para escapar de este lugar Vale, déjalo, destruyelo, déjalo Destruyelo Nos lo vamos a dejar Acostúmbrate a tu nuevo hogar, Neson Detendremos a los Lingua Nigra Y tú vivirás eternamente en este abismo No, no Me prometieron Me prometieron el paraíso Vaga eternamente por el Tártaro hasta que lo haces Con los dioses, Neson No volveremos a verlos Vale Pues listo No, no Si nos evitamos una pelea tonta, ¿sabes? Porque si lo podemos evitar Y que este se vaya a su mundo Con sus pajas mentales de su mundo ideal y demás Pues mira, que le den por culo Que nosotros nos tenemos que ocupar de... De Hecate Que por lo que estoy viendo allá al final Tiene buena pinta, ¿no? Mira, mira La escalera, tío Y eso de ahí arriba ¿Qué es, tío? Hecate No Hay cervellocino de oro Su presencia resulta impúdica Resulta muy triste ver a los titanes libres de su tormento No importa Pronto será Sustituidos Vale Es un error Interponerse entre el bellocino y yo Vuestra desgarrada carne servirá de pasto Tú y tus compañeros reemplazaréis lo que habéis robado Seréis encadenados Y nos serviréis eternamente como esclavos Con cerca y lo poco de vida que te queda Trágico Voy a decir Uy Por Alcmena No habrá nada que consiga separarme de Alcmena Lo que ansías está frente a ti Ven a cogerlo Si te atreves Pero este se supone que es Hecate O una especie de sacerdote de Hecate Vamos a ver Ven aquí Y se mete Ahí Ahí Tío 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 Me ha pegado de pleno Y me ha pegado de pleno ostras tío vamos a ir de cabeza vamos a esquivarlo y a dárselo a él no me ha dado uy, pero le ha dado al suyo vale, uno menos vale, de nada sirve que nos vayamos a enfrentar contra los minotauros y demás porque realmente el que nos interesa es este cuanto antes muera mejor vale ahora se esconde y nosotros huimos ah, que me ha pegado tío, pero una buena hostia vamos no le está ahí venga, seguimos ah tío ahora sí entonces si me meto, a lo mejor si me meto en la protección esta eh, ha muerto ha muerto, ha muerto, ha muerto y adonde va un lingua nigra cuando muere en el tártaro quizá vaya a Iolkos ¿Y qué sabes tú de Yolkos? ¿Acaso no ves cómo acuden mis hermanos a mi llamada? Los lingua nigra reinan en Yolkos. ¡Jamás tocarás el vellacino! ¡Jamás tocarás! Venga, a por el vellacino de hoy. Final del cuervo. Ha dado muerte a alguien. Vamos a ir a por el vellacino. O sea, vaya con el escudo, ¿no? Que se ha montado este. Héroes de leyenda. ¿Seguirán reviviéndose o no? Ya lo están reviviendo. Ya aunque mueran aquí en el agua, en el líquido, mejor dicho. Ah, bueno, sí. Chicos, tendremos que salir de aquí, ¿no? Vamos a ir otra vez al barco. Sin objetivos. Vaya, vaya. Buen trabajo, Fasor. Esperemos que baste para resucitar a Altina. ¿Qué querría decir con que los Lingua Nigra reinarían en Yolkos? Nada me sorprendería. Verdad o falacia, regresaremos a mi patria y restableceremos el orden. Vamos. A Yolkos. Hasón, algo entre la niebla. ¿Qué ha hecho? Nos quedamos sin el elemento sorpresa. Son muchos. Comprobaré en la profundidad. Te acompaño. Hasón. Mis competencias. ¿Qué? Aquiles, deberíamos prepararnos. ¿Qué? Ah, sí. Hasón. Capitán Idas. Vale. Un bravo guerrero. Óyeme, Ares. Recibe a Idas. Capitán de la guardia de Yolkos. Fue un guerrero heroico y valeroso. Idas. Haya hora de descanso eterno. Afronta el sino que te mereces. Quedas libre de las ataduras terrenales. El inflacable Hades se apiade de tu alma. Elpis. Hija de Kiros y Calista. Quedas libre de las ataduras terrenales. El inflacable Hades se apiade de tu alma. Nasón. Padre de Patras y Dimeo. Quedas libre de las ataduras terrenales. La seguridad de Yolkos es mi responsabilidad. Cualquiera que os ataca... ¿Qué? Que ose atacarnos. Al parecer, Pelias cuenta con un ejército. No podemos, Hasón. Se nos echarán encima antes de llegar a tierra. Pues cogeremos los botes. Otros dos y yo desembarcaremos cerca del puerto. Dos más pueden ir por la orilla este. Nos encontraremos en el palacio. El resto defenderá el Argos. No nos arriesgaremos a perderlo. Ray Likómeres. Quedas al mando de la nave. Si no regresamos, zarpa hacia casa y reúne a tu ejército. Mi pueblo responderá si lo llamo a las armas. Entonces, está decidido. Saldremos en una hora. Preparaos. Se presenta una batalla interesante. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que... O por lo menos creo que ya él sabe que nuestro tío, ¿no? Ha sido un traidor. De hecho, es que tenía toda la pinta de lengua negra que te cagas, ¿no? Pero yo creo que ya se ha dado cuenta Hasón. Porque no lo estaba él viendo. Ni sabiendo, ni nada. El caso es que ya en el siguiente capítulo, porque ya lo vamos a dejar aquí. Y yo creo que ya en el siguiente capítulo, yo creo que ya será el capítulo final. Así que lo vamos a dejar aquí. Y chicos, esperemos que el próximo capítulo y este os haya gustado y os guste el siguiente. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.